ok listo el pendejo que tira ese humo lo que hice era saber cree que va a haber otra vez con un lago de testo no que asco ah La puta madre La puta madre No La puta Yo no lo veo con ese humo, madica ¡Uy! ¡Lol! Bueno, estaba una bala. ¡Antoni! ¡No te vayas! Hay que ser muy homo para que esa vaina te pase. ¿Cómo es que no me mató? ¡Uf! Ok, ahora sí. ¿Qué es eso? ¡Un Hidra! ¿Qué? Ah, ok. El man que me venía persiguiendo. O a las mon de todas. ¡No! ¡No! ¡Ah, por pendejo! ¡No! 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 todo lo que me voy a perder, mira eso, mira eso, hasta llegar aquí, nada men, 27 niveles de espacio, demasiado, demasiado, tenía que grabar algo, tenía que grabar algo, ya que estamos, un nuevo LMG y listo, algo nuevo, la peor LMG de juego, así que bueno. No puedo mover, no puedo mover.